El comandante de la estación de policía de Tuluá, Capitán Diego Fernando Montoya, dio a conocer en las últimas horas las acciones que se han ejecutado desde esa institución para combatir a los delincuentes en la Villa de Céspedes, logrando así importantes resultados que se esperan se vean reflejados en una disminución considerable de los delitos. Sí, tenemos en transcurso del fin de semana un total de 10 capturas en todo el distrito, 7 por estupefacientes, tenemos una por lesiones, otra con recuperación por hurto y recuperación de mercancía, entonces estamos trabajando muy duro en el tema también de la incautación de armas de fuego, tenemos una incautación de un arma de fuego por decreto y la incautación y recuperación de algunas dosis mínimas y de estupefacientes, de todas las especificaciones y armas blancas. La ciudadanía juega un papel fundamental a la hora de combatir el crimen, es por eso que el respaldo de cada uno con las autoridades ayuda en gran medida a poner a los delincuentes a buen recaudo de la justicia. Nosotros, como lo hemos manifestado, esa labor diaria que nosotros estamos realizando, nos está arrojando unos resultados muy positivos en el tema de las capturas por orden judicial. En especial el delito del homicidio que nosotros estamos apuntando a este delito para poder finiquitar y dar cumplimiento en materia de este delito a buen recaudo a todas estas personas que están cometiendo estos hechos. Lo más importante es que en el momento que se presenten los hechos, de inmediato por favor acudir a la institución, por favor brindarles una información concreta y oportuna para que nosotros podamos ejecutar una reacción oportuna y poder lograr las recuperaciones, las capturas y poder permitir que todas estas personas paguen por todos estos hechos que están cometiendo. De otro lado, por estos días la policía del segundo distrito ha llevado a cabo el programa Cine al Parque. Uniformados están recorriendo cada uno de los barrios, especialmente los más vulnerables a la violencia, en donde están instalando una pantalla gigante y proyectando películas al tiempo que le dan a conocer mensajes de paz, valores y justicia a las decenas de familias que participan. Bueno, es muy importante que las familias, las personas, toda la comunidad en general acuda masivamente a todos estos eventos. Nosotros, como Policía Nacional, el tema de la prevención que nosotros estamos manejando con nuestras unidades de prevención, apuntamos al entretenimiento y a ocupar todos estos espacios libres que tienen nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. La invitación es a que acudan, porque no solamente es el entretenimiento que se le está brindando al menor, sino el acompañamiento, la asesoría, la instrucción, todos esos conocimientos que nosotros podemos brindarle a los menores para que no estén pensando en otros temas que desafortunadamente llevan a hechos tan lamentables como los que presentó el día de ayer.